El patrón oro es una reliquia histórica que ha utilizado el hombre durante miles de años como dinero. Para comerciar, hacía miles de años, se desarrolló lo que llamamos dinero. Para yo poder intercambiar productos o para yo poder comprar productos de gente que realmente no quiere nada de lo que yo tengo, nos inventamos eso que llamamos dinero. En sociedades donde nadie se fía de nadie, el dinero tenía que tener una propiedad y es que tuviera valor intrínseco. Es decir, que si realmente yo acepto unas monedas, te vendo mi producto a cambio de unas monedas, si no encuentro a nadie que quiera estas monedas, al menos que estas monedas tengan un valor. Y es por esto que, a través de la historia, las monedas han sido de metales preciosos, de algo que tenía un valor mucho más allá del dinero. Luego aparecieron los gobiernos que, o los bancos, que viendo que la gente le costaba llevar oro en los bolsillos, pues en lugar de llevar oro facilitaron con unos vales, con unos papelitos que decían el banco central o el gobierno pagará al portador tantos gramos de oro. Es decir, que en lugar de circular la gente con oro, circulaban con estos papelitos. Cada papelito tenía unos gramos de oro que cualquier ciudadano podía ir al gobierno, podía ir al banco central y cambiarlo. Y esta situación en la que lo que circulan son papelitos o papel moneda, pero en realidad el papel moneda tiene, detrás suyo, cada papel tiene unos gramos de oro, es lo que se llama patrón oro. El patrón oro ya no existe. Hoy día los papelitos no tienen una cantidad de oro en el banco. Hoy día los papelitos sirven como moneda única y exclusivamente porque la gente sabe que otras personas van a aceptarlos. Es decir, yo vendo mis servicios a cambio de estos papelitos que llamamos dinero, no porque yo piense que hay oro en algún banco, sino porque yo sé que me voy a girar y voy a poder comprar cosas con estos mismos papelitos. El saber yo, el tener la confianza de que la sociedad va a aceptar los papelitos, esta es la única razón por la cual yo también los acepto. Mucha gente se piensa que todavía vivimos en un mundo donde detrás de cada papelito hay un gramo de oro. Este mundo ha desaparecido hace décadas.